Hola, bienvenidos a AstroTop Yo soy Ricardo García y hoy día te traigo 5 mitos sobre el universo que tenemos que dejar de creer Primer mito, la muralla china es la única construcción humana que se ve desde el espacio ¿Cierto o no? Cuando llegó el primer astronauta chino, que no se dice astronauta se dice taikonauta Cuando llegó el primer taikonauta, Yang Liwei el año 2003, lo primero que hizo fue mirar Mito número... La luna tiene un lado oscuro Dark side of the moon Mentira, le llamamos lado oscuro porque esta hacia el otro lado nos da siempre la misma cara por lo tanto vemos siempre un solo lado de la luna el otro le llega luz, pero no lo vemos le llamamos lado oscuro y debiéramos llamarle la cara oculta la primera foto de la cara oculta de la luna fue tomada por la sonda soviética Luna 3, el año 1959, la foto no era muy bonita pero desde ese entonces hasta ahora tenemos muchas fotografías de la luna ¿Las quieres ver? foto, 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 foto Mito 3 en el espacio hay gravedad cero ¿Verdadero o falso? falso falso la gravedad está por todas partes la luna orbita la tierra, la tierra orbita el sol el sol orbita el centro de la vía láctea la vía láctea, nuestra galaxia, orbita en torno al resto de las galaxias ya me entiendes la idea ¿no? si tu tomaras un auto para llegar a la estación espacial internacional a 100 kilómetros por hora te demorarías más de 3 horas en llegar ya vos, quiero llegar a la estación espacial internacional si tu pesas 100 kilos aquí en la tierra y vas a la estación espacial internacional vas a pesar 90 kilos entonces ¿por qué flotan los astronautas? flotan porque están en caída libre la estación espacial internacional está cayendo a la tierra pero cada vez que va a caer a la tierra la tierra se le acaba y sigue cayendo eternamente porque va cayendo y cuando va a caer se le acaba a la tierra se le acaba a la tierra como que yo tomo un ascensor y te ponga adentro del ascensor y te deje caer a la tierra no vas a sentir la gravedad ustedes vieron cuando Stephen Hawking experimento gravedad cero en un avión en caída eso es lo mismo que hace la luna en torno a la tierra está en caída libre mito la llegada del hombre a la luna fue un montaje como esto y si voy a Marte y si voy a Namekusei hay muchas cosas que yo podría decir podría ser 5 astrotop hablando del montaje y la bandera y todas las cosas todo lo que te quiero contar es que la bandera de Estados Unidos que llegó en el Apolo 11 se cayó cuando despegaron se cayó se cayó ¿tú sabes que caminaron 12 personas en la luna? 12 huevos 6 misiones que aterrizaron en la luna o alunizaron ¿alunizaron? hay muchas fotografías donde se ve todo lo que ocurrió en la superficie de la luna dejémoslo hasta aquí llegó al hombre a la luna yo toqué la luna es verdad mito número las estrellas fugaces son estrellas que mueren a diferencia de lo que te podrían haber dicho tus padres cuando eres niño que las estrellas fugaces son estrellas que mueren no lo son no creas eso son pedacitos de roca del tamaño de granos de arena que entran a nuestra atmósfera y se queman por efecto del roce ¿tú sabes cuántos kilos de meteoros al año llegan a nuestra tierra entre 40 a 80 mil toneladas casi 8 mil elefantes así que las estrellas fugaces no son estrellas te piden un deseo no sé si se te cumple pero... quiero tener suscriptores que se suscriban que se suscriban suscríbete si te gustó el video dale like no olvides suscribirte que es lo más importante y si quieres algún astrotop deja tus comentarios de que es lo que tú quieres yo soy Ricardo García y nos vemos en la próxima